Hoy día hermanos, agradecerle a nuestro director que ha trabajado con los productores para la implementación del sistema de riego para mejorar nuestro producto y así para que sea más calidad para exportación y eso nos va a beneficiar. También agradecerle a nuestro presidente que mediante programas está dando ayuda y eso va a beneficiar a todos los que están aquí en 46 familias que se están beneficiando. Lograría después continuar el trabajo porque mucho que trabajar en el tema de la producción de banano, mejorar para exportar, también para el consumo de nosotros. En sí, tenemos que trabajar todos unidos bajo coordinación, tanto con los dirigentes, subalcaldes, concejales y para marchar a los ministerios para pedir más ayuda para los productores y así para tener más ingresos económicos en todos los productos que producimos aquí en el trópico de Cochabamba. Eso les doy a todos, trabajemos siempre mirando hacia el futuro, hacia el desarrollo de nuestra producción. Gracias. Gracias. Gracias.